Es algo que ya se viene recurrente en el sector, el conflicto con la Prole, el desabastecimiento, la irracionalidad del sindicato y la verdad que es lamentable. Nosotros lo estamos viviendo con mucha preocupación y con mucha angustia, con mucha desazón, porque en un momento que el sector está viviendo una crisis más larga de la historia, el déficit hídrico más largo, más grande de la historia en los últimos 30, 40 años, que este tipo de actitudes que tiene el sindicato hagan producir, hagan tratavillar una empresa, pero sí que le hagan perder mucho dinero porque donde empiecen a desabastecer el mercado interno, otras marcas lo van a ocupar. Y hoy en día ya Conapeli ha perdido el lugar que tenía en algunos comercios y en algunos rubros, en algunos productos, y eso para nosotros, productores remitientes a Conaprole, nacidos en Conaprole, como dice toda mi familia desde que yo nací, está remitiendo y la verdad que es muy doloroso. Y en un sector de la cadena que no se ha visto afectado por ninguna de las crisis de los últimos tiempos, ni por la bajada de precios de 2015, ni por las inundaciones de 2016, que no hizo perder muchos animales, ni por todo el resto de lo de... Bueno, que la crisis de precios siguió hasta 2018, 2019, donde empezó a repuntar y donde recién el año pasado pudimos ver una mejora en nuestros ingresos, pero con una mochila de endeudamiento muy grande, que eso no se trasladó en ningún momento al sector de trabajador, ni siquiera en la pandemia, donde fue gente al seguro paro, pero se le hizo el... se le completó el sueldo a través de fondos que tiene Conaprole y los empleados, entonces no perdieron sueldo durante la pandemia, incluso lo que fue en el seguro paro.